La conferencia El futuro de Valencia, desafío y oportunidades fue todo un éxito. La charla del coordinador general de Open House Valencia 2020, Javier Rodomínguez Rodrigo, tuvo lugar en ámbito cultural del Corte Inglés. En ella, el arquitecto ofreció una reflexión sobre el futuro de la capital. Vengo a proponer una reflexión de cómo Valencia debe enfrentarse a la actual crisis. Bueno, frente a un proyecto concreto y definido, como puede ser el Pai del Grau, recuperar la fachada marítima, impulsar la marina real, yo creo que el urbanismo debe ser un urbanismo estratégico que permita que todos los ciudadanos y fundamentalmente los agentes sociales y económicos definan un proyecto común. La conferencia contó con la presencia del decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Luis Gendramengual, y del director regional de comunicación del Corte Inglés, Pau Pérez de Rico. Contamos con un arquitecto de gran nivel, como es Javier Domingo, una persona muy cualificada, que yo creo que es un arquitecto que tiene conocimientos de otras muchas artes y de otras muchas especialidades, no solo de la suya propia, que es la arquitectura. Y es una persona muy cultivada y que nos va a incidir seguro en cosas que nos afectan a todos. En fin, tantas cosas que yo creo que a todos los ciudadanos nos interesa mucho y que hoy vamos a tener la oportunidad de ofrecérselas con todas las medidas de seguridad a aquellas personas que se han acercado y que han reservado una plaza en el ámbito cultural del Corte Inglés. El acto siguió todas las medidas de seguridad pertinentes, cuyo aforo no sobrepasó las 30 personas. Por ello, el evento está publicado en la web y redes sociales de ámbito cultural del Corte Inglés, con el fin de que cualquier usuario pueda visualizar esta conferencia sobre el futuro de las ciudades.